Noelia, la famosa cantante de temas como Candela, dio a conocer a través de un comunicado compartido en sus redes que el día jueves 16 de noviembre sufrió una aparatosa caída de un caballo en Florida, Estados Unidos. En el comunicado anuncia que la famosa se encuentra fuera de peligro pero aún en observación por parte de los médicos. Gracias a todas esas personas que el día de hoy han estado pendientes del estado de salud de Noelia, ella se encuentra fuera de peligro pero aún en observación tras la fuerte caída que sufrió del caballo esta tarde. Y es que de acuerdo a lo que mencionaron los médicos, la cantante sufrió una contusión debido a la caída y estuvo inconsciente por lo mismo. Explicaron que no tiene fracturas, aunque deberá permanecer en observación hasta hoy viernes. Y es que el parte médico fue que anunció que la caída le causó una contusión y estuvo inconsciente a causa de la misma. No tiene fracturas, mas debe estar en observación por lo menos hasta mañana. Y es que en el comunicado se destaca que Noelia ama los caballos y agradece el cariño que le ha otorgado World Class, lugar en el que aparentemente sufrió la caída, pues no especifica. Y es que finalmente el equipo de la cantante agradeció a los servicios de emergencia por parte del condado, la cual fue atendida de inmediato. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olvides dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.